¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico ¡Arranca el partido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Balón por alto entre líneas! ¡Patadón y Sayonara Baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atajado el peligro! ¡Gevin! ¡Pase largo hacia delante! ¡Balón arriba! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Busca el interior! ¡Busca una buena jugada! ¡Juega hacia la banda! ¡Caulán saca! ¡Intenta llegar arriba por la vía rápida! ¡Buen balón hacia arriba! ¡Por ahora no hay goles de ninguno de los dos equipos! ¡Caulán saca! ¡Qué buen control! ¡Puede preparar el disparo! ¡Hacen lo posible por alejar el peligro! ¡Balón largo hacia delante! ¡El siluato del árbitro señala al final de la primera mitad! ¡Buen fútbol hasta ahora! ¡Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando! ¡Con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! ¡Nunca se han visto amenazados en la primera parte! ¡Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón! ¡Ni siquiera crear ocasiones clavas de gol! ¡Ah sí pues! ¡Cero cero! ¡Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad! ¡Se indica el inicio del segundo tiempo! ¡El Basilea! Para mí lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Sí, ¿verdad? Pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no te va a encargar La pone desde lejos ¡No se complica! Me parece que es la primera vez en el partido Que intentan un paseo largo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera Busca una buena jugada Stoker Taulán saca Balón en largo Y consigue recuperarla ¡Balón templado! ¡Vaya presión! Están defendiendo como motos Bueno, es lo que hacen muchos equipos que juegan al toque cuando no tienen la pelota Así se aseguran de recuperarlo lo antes posible Lógicamente esfuerzan el error del rival Y rápidamente recuperan el balón ¡Balón! ¡Arriba! Les pide a sus compañeros que se la pasen Quiere jugarla rápido hacia adelante 0-0 en el marcador Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado El Basilea trata de crear juego ¡Qué habilidad! Taulán saca Quiere subir el ritmo ¡Regala un libre directo! Pudo ser tarjeta A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía ¡Dios cuisió! ¡Dios! 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 ¡Qué habilidad! ¡Dios! 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 parece que tenemos un nuevo cambio pase largo arriba se va por la línea paulán saca el basilea trata de buscar esa chispa irán con todo para tratar de llevarse la victoria vuelca el juego a la banda derecha gran jugada pero apenas hay tiempo ya una pena pega fuerte hacia adelante pero que muy bien jugado les ha sacado de apuros decide mandarla hacia adelante el corte ha sido crucial se veía que esa jugada tenía mucho peligro volverá a moverse el marcador puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido paulán saca balón para arriba la defensa cumple y aleja el peligro parece que ambos equipos se contentan con el empate pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa la juega en largo intenta jugarla en largo pero el envío es de todo menos preciso no hay tiempo para más se saludan los entrenadores las defensas magníficas los porteros todavía mejor hoy no ha sido el día de la delantera antes de marcharnos ¿cuáles son tus impresiones? para ganar hace falta más hace falta más más intensidad más fortuna más ganas yo diría que más de todo y el rival no estaba por la labor de dejarse perder y quiero dar las gracias a Maldini con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal no, gracias a ti